¡Qué bonito y qué bonito! Es andar en la parranda a la luz de las estrellas y al compás de una guitarra. Disfrutando de la vida entre copas y canciones con el alma entristecida, pero hablando de ilusiones. ¡Qué bonita es la vida del hombre! Siempre tiene con quién vacilar, aunque a veces la suerte nos falle, es bonito perder y ganar. ¡Qué bonito y qué bonito! Es brindar por una ingrata, que a los quince o veinte tragos y llevarle una serenata. Va a cantar como se canta cuando se haya enamorado y dejar en su ventana este amor desesperado. ¡Qué bonita es la vida del hombre! Siempre tiene con quién vacilar, aunque a veces la suerte nos falle, es bonito perder y ganar. ¡Qué bonita es la vida del hombre! Gracias.